Señores, como podremos observar, el ejército de la República Dominicana, el presidente constitucional de la República Dominicana, está prácticamente dotando de lo que se llama de equipamiento de últimos cilindrajes modernos para enfrentar cualquier situación que se pueda avecinar en nuestra frontera con Haití. Para nadie es un secreto que el vecino país de Haití, desde el año antepasado, luego del manicidio del presidente haitiano Moïse, Haití ha estado un estado fallido, fruto que en todos estos días tenemos un año y pico de penitencias en este país, ya que tenemos que compartir la isla como un mismo barco, o sea, tenemos el espacio y serían dos alas de un mismo avión. Se recuerda además que el presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader Coronas, recientemente enfrentó lo que se llama al secretario general de la OEA y de la ONU, donde dijo que dominicana es para dominicana y que somos un estado libre, soberano, independiente. Entonces, pues nuestro presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader Coronas, como jefe inmediato en mando de la Fuerza Armada, ha estado en los últimos meses equipando tanto de vehículos como también de equipo tecnológico modernos a nuestras Fuerzas Armadas en todos los sentidos. WhatsApp o noticias y más, un medio de comunicación donde no manipulamos y decimos las cosas como son. No solamente es equipamiento de equipo tecnológico, como también de una flotilla de vehículos en todas las instituciones, sino también el presidente de la República Dominicana ha estado capacitando al personal humano que va a usar lo que se llama esta alta tecnología en sus manos. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, como también bajo las instrucciones tanto del Comandante General del Ejército Onofre Fernández, Mayor General, como también el director del Cuerpo Especializado Ciudad Fronteriza, Cabrera Resís, han estado en la Fuerza Armada en la Fuerza Armada en la Fuerza Armada en el Comandante General del Ejército de la República Dominicana. El Comandante General de la República Dominicana, Mayor General Onofre Fernández, estaría entregando en la mañana de hoy alto equipo blindado, como ustedes podrán observar, motores y camionetas para brindar así un mejor servicio en los 392 kilómetros que tiene nuestra frontera con Haití. No solamente van a dejar lo que se llama estos equipos, sino también van a dejar más refuerzo para el cuidamiento de nuestra frontera. Bye bye, mi gente. Salud y bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale a compartir, déjame tu comentario y qué tenemos que mejorar. WhatsAppo Noticias y más. WhatsAppo te informa.